La Oficina de Género de la Alcaldía de Pasto inauguró la Escuela de Formación en Incidencia, Participación Política y Construcción de Paz, dirigidas a las integrantes del Consejo Ciudadano de Mujeres del Municipio y Liderezas, gracias al convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ONU Mujeres y la ESAB, el cual permitió iniciar la realización de un diplomado que tiene como propósito el empoderamiento social y político de las mujeres que lideran procesos de construcción ciudadana. Este evento de formación es supremamente importante a partir de la gestión del Consejo Ciudadano de Mujeres, en la medida en que permite cualificar los liderazgos de las mujeres pastuzas, quienes se desempeñan al interior del Consejo Ciudadano de Mujeres, pero también al interior de juntas de acción comunal y de otro tipo de organizaciones sociales y comunitarias. Es importante entender que la participación como derecho exige despacios donde este derecho pueda cumplirse, pero también exige la cualificación de las personas que participan para que los procesos logren avanzar. Esta escuela será un escenario para escuchar, para aprender, para deliberar, para proponer, pero esta escuela, consejeras y mujeres lideresas, será un escenario para que ustedes, cada una de ustedes se reconozca, no como una beneficiaria, sino como una portadora, como una mujer actora de todos los procesos que integran a la Ciudad de Pasto. Sabemos y somos conscientes de que la tarea de las mujeres es supremamente dura, es complicada, es difícil, y en el marco de la política mucho más. Hemos vivido en carne propia la segregación, hemos vivido la exclusión, y hoy tenemos el espacio para ser incluidas en la política. Juguémonosla toda por Colombia, como lo jugamos por la paz. Es un compromiso de las consejeras, y nosotras estaremos en todos los espacios en donde sea necesario fortalecer a las mujeres. La realización de este tipo de actividades académicas, como este diplomado, nos enmarcan precisamente en el proceso que está realizando nuestra patria frente a la consecución de la paz. La paz no es algo abstracto, la paz no es la firma de un convenio, la paz va más allá. Y la paz precisamente se da en estos escenarios de la participación directa de las mujeres. La Escuela de Formación para las Consejeras Ciudadanas se fundó con el diplomado que lleva su mismo nombre, Formación en Incidencia, Participación Política y Construcción de Paz, y que se desarrollará hasta octubre de este año.